Benson, avísame cuando podamos evacuar. Aquí Águila 1, objetivo en posición. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde están? ¡Me cago en la puta! ¡Sabía que pasaría esto! Águila 1, ¿tienes un disparo limpio? Te di 10 minutos. Joder. Lee, mírame. ¡Panda de víboras! No levantes la cabeza, mírame. Hay un tirador en la pasarela, ligera. Creía que habíamos hecho un trato, Lee. ¿Dónde coño se han metido? Tienes un receptor en el chaleco. Si lo destruye de un tiro, inutilizará el detonador. ¡Sal de ahí ahora mismo, Lee! Vamos. Tirador. Águila. Luz verde o roja. Verde. ¡Dispare!